Soy una canción desesperada, hoja enloquecí de mi torpío, por tu amor mi fe desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que no siente castigo, le enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor. Que burlar, trocelar todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. ¿Y dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor? ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién te hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor. ¿Y tu traición por qué me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigo, le enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. Por la trocar todo o por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.